Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Pues miren, este video es un poco más como una reflexión. El título lo menciona, requisitos que debe tener un docente. Hace unos días estaba meditando y me puse a pensar que los docentes hacemos muchas cosas, muchísimas cosas. Pero, ¿cuáles serían los aspectos básicos o los más importantes que debería tener un docente, un profesor, un maestro para poder estar de manera correcta en la docencia o realmente decir que amamos la docencia? No sé. ¿Qué aspectos debe de tener? También, ¿por qué lo menciono? Porque he visto y he leído algunos mensajes, por ejemplo, en especial en el Facebook, de compañeros docentes que tienen faltas de ortografía. Y a veces por ese punto nos atacan algunas personas que no están en la docencia, ¿no? Que por esa razón realmente se requiere de una reforma educativa debido a que o no sabemos a nosotros o leer o escribir de manera correcta. Entonces me puse a pensar en esa manera. Y bueno, requisitos de un docente. Lo dividí en dos partes. Dos preguntas muy sencillas. ¿Qué debe saber un docente y cómo debe de ser un docente? Considerando lo más básico, ¿sale? ¿Qué debe saber un docente? Considero que debe de saber su asignatura, ¿sale? Un poquito más allá, por ejemplo. En su asignatura debe de estar contemplado su plan y su programa de estudios. Y, por ejemplo, a mí yo me quito el sombrero con los compañeros de primaria porque ellos tienen que saber de todas las asignaturas y aparte tienen que saber ese poquito más de todas las asignaturas. Yo realmente, yo que soy de matemáticas, por ejemplo, no a veces me cuesta trabajo saberse más allá o tener como el conocimiento de mi asignatura por completo. Yo digo que para ustedes es mucho más complicado y, pues, a los que hacen bien su trabajo, me quito el sombrero con ustedes. Número dos. Creo o considero que no debe de tener faltas de ortografía. Digo, no somos perfectos, una falta de ortografía puede suceder, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos en ese aspecto, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nosotros escribimos una palabra en el pizarrón, pues, el alumno puede que se lleve esa misma palabra o puede que nos corrija, ¿no? Tener esa humildad de decir, pues, está bien, me equivoqué. Yo, por ejemplo, tengo que mencionar que me fallan un poco los acentos de algunas palabras, ¿no? Un compañero de español trató como de darme clases, pero me cuesta trabajo. Debe de conocer un poco de cultura general. Digo, un poquito, no debe ser forzosamente toda la historia de la humanidad. Debe de saber aspectos básicos de historia y de cultura en su país, al menos de su país, ¿no? Mencionar por qué se hace la Gelaquetsa, por ejemplo. Cosa que yo no sé. O sea, yo estoy diciendo algunos aspectos que a mí me faltan por realmente entrar más en ellos y estudiar un poco más y decir, bueno, estoy viendo dónde están mis fallas y en dónde yo podría un poco ponerme las pilas, ¿no? Debe de saber aspectos geográficos de su país, aspectos importantes, ríos, montañas, lagos, no lo sé. Tiene que ser un buen orador. Debe de leer más de tres libros en su vida, o sea, esto considerando a su presidente actual. Debe de conocer la normatividad que nos está rigiendo o que rige al docente, al menos aspectos básicos, ¿no? Por qué razón tengo tantos días económicos, qué significa cada descuento de mi talón, por ejemplo, ¿no? Ahorita la Ley General de Servicio Profesional de Docente, etcétera, etcétera. Debe diseñar un plan de clase y modificar en el momento actividades si no funcionan. O sea, está su clase, está dando ciertas actividades y si no funcionan, tener la capacidad de decir, ok, vamos a hacer otra diferente, esa parte de improvisación un poquito. Algunos improvisan todas sus clases, no, nada más en ciertos momentos. Y debe de estar preparado antes de entrar a un grupo y considerar todas las alternativas que pueden suceder. Ustedes más que nadie saben perfectamente que cuando entran a un grupo son 50 personas diferentes, son 50 pensamientos diferentes, son 50 situaciones de salud, de cultura, de, bueno, de muchas cosas que están dentro del salón. Entonces debes de estar preparado para cualquier situación que pueda suceder, ¿no? No al 100%, pero sí tener como una noción de qué hacer en caso de que un alumno se me desmaye, de que se peleen dos alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que considero que debe de saber un docente. La siguiente pregunta es, ¿cómo debe de ser un docente? Y aquí puse muy poquitas. Dice, debe ser paciente, porque a veces hasta los mismos alumnos te faltan al respeto, y debes de tener esa cordura, decir, bueno, relájate, a lo mejor el chico se le alocó y demás, ¿no? Respetuoso, él no puede faltar al respeto ni hacer bullying. Debe ser empático y entender las situaciones de algunos de sus alumnos. Debe ser un buen oyente, debe de respetar esos momentos cuando el alumno quiera hablar y opinar. Debe ser un mediador y un negociador, esto es por algunas situaciones que lleguen a suceder en clase, y a veces, a veces pareciera que es necesario que sea un amigo. Digo, esto no es como de manera obligatoria, pero hay veces que los chicos se acercan contigo y te platican ciertas situaciones que viven en su casa, ¿no? Y pareciera que actúas como amigo, digo, no necesariamente tiene que ser como tal un amigo, puede ser un oyente y poderlo canalizar, ¿no? Pero tratar de que el alumno se sienta bien en esa unión contigo. Y bueno, eso es lo que yo considero por el momento, eso fue mi pequeña reflexión. No quise agregar como toda la lista, yo sé que es muchísimo lo que podríamos agregar. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes, ¿sale? Háganse, hagan ustedes un análisis propio, ¿qué considera que debe de tener un docente? Y en especial para los compañeros que van de nuevo ingreso, ¿no? Y que deben de considerar. Y aquí abajo en los comentarios, escríbanlo. Escríbanlo, escríbanlo, escríbanlo. Y a lo mejor podemos hacer una segunda parte de esto con todo lo que ustedes escriban. Pero vean lo más importante. Y también ustedes hagan su propia lista, ¿no? De qué debe de tener y de ustedes, cuáles están cumpliendo y cuáles no. Para que así nos pongamos a estudiar o pongamos a ver esas rutas de mejora, podríamos decirlo, ¿no? Entonces espero que les guste la reflexión que hice. Espero que les guste el video, compártanlo. Denle me gusta. Aquí abajo en los comentarios déjenme todo lo que ustedes consideran. Recuerden que debe ser lo más importante. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye.